La cola del INEM en España supera la vertiginosa cifra de los 6 millones de parados, o por lo menos ese es el dato que se maneja ya desde Europa. Para la Oficina Estadística de la Unión Europea, en el mes de octubre la tasa española de desempleo se colocó por encima del 26%. Este indicador supera con creces los menos de 5 millones de desempleados que recogen los datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Tienen un millón menos de parados, pero es que ahí solamente están los parados registrados exclusivamente. Es decir, hay gente que no se registra. Una vez que han pasado los 18 meses de cobrar el paro y la gente está desmoralizada, se borra muchas veces de las oficinas de empleo. Más parecidos a los datos de Eurostat son los que se desprenden de la última encuesta de la EPA, al igual que los obtenidos por el organismo europeo, estos también se basan en un macrosondeo telefónico. Pero según recuerdan los expertos, siempre serán más favorables al gobierno por una cuestión muy simple, las fechas en las que se realizan. Para poner un ejemplo gráfico muy didáctico, este último trimestre se ha hecho por parte de la Unión Europea a finales de noviembre. Aún no había comenzado la campaña de Navidad. Tampoco ayuda a los datos españoles que la Oficina Europea contabilice la población activa a partir de los 15 años, en vez de los 16, como se hace en nuestro país. Un criterio que pretende homologar los datos de los 27 Estados miembros y que al mismo tiempo permite adelantarse a los resultados mostrados después por el INE.